IN buttons Edyo Jasonvoy Dime si tu te vas Dime si te volveras Esos ojos mami juro que ya nunca los veras Espero yendo tres Dime si te volverás, estos ojos mami juro que ya nunca los verás Estos labios ya nunca los besarás, esos labios mami ya encabezarás Pero ya ando trepping, making motocash, mami juro si te alejas que un día te voy a llorar Pero si me pego no pienses en regresar, que tuviste todo tu tiempo y no supiste aprovechar Y ahora estamos freco, freco, rodeado de pills y de alcohol Ya no reconozco ni quien soy, pero eso te lo prometo no hay nada mejor que yo Pero gané el party, no va a caminar, solo espero tu llamada aunque nunca va a llegar Mis amigos hasta harto están, donde nunca me despego del maldito celular Dime si tú volverás, donde tú me dejarás, no le des la vuelta al cuento que mi cora está muy mal Dime si tú volverás, donde ya me dejarás, no le des la vuelta al cuento que mi cora está muy mal Ya soy mi inside, look at me sky, look at me fly, I always hide Ay, ay, ay Ay, yo Jason, it's shit, weavy Mami, si me tú te vas, dime si tú volverás Estos ojos, mami, juro que ya nunca los verás Estos labios ya nunca los besarás Estos labios ya nunca los besarás Mami, si me tú te vas, dime si tú volverás Estos ojos, mami, juro que ya nunca los verás Estos labios ya nunca los verás Estos labios ya nunca los besarás Estos labios ya nunca los besarás Y dime, 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 dime Si tú te vas Y dime, 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 dime Si volverás tu amor, no quiero menos tus celos Tuve los héroes, luego nos vemos Que lo que hay baila sin parar Si tú te das, no hay vuelta atrás Si tú no estás, dame one more time No creo aguantar, escucha lo que digo Si vas a volver ya no será lo mismo Por el momento que la chaca conmigo Después me mintarás del tiempo perdido Dime si un día tú te vas, dime si tú volverás Esos ojos mami, juro que ya nunca los verás Estos labios ya nunca los besarás Estos labios mami, nunca besarás Dime si un día tú te vas, dime si tú volverás Estos ojos mami, juro que ya nunca los verás Estos labios ya nunca los besarás Esos labios mami, nunca besarás Dime si un día te vas, dime si tú volverás Estos ojos mami, te juro que ya no los verás Estos labios ya nunca los besarás Estos labios ya nunca los besarás Mami, ¿sí dónde te vas? Dime si tú volverás Estos juegos, mami, te juro que ya no los verás De tus labios ya nunca los dejarás De tus labios ya nunca los dejarás Ya estoy mal, pero muy mal Si tú te vas, no vuelvas más Ya estoy mal, pero muy mal Si tú te vas, no vuelvas más Si tú te vas, no llames más No mires más Algo que nunca tuviste en realidad No te vas, no llames más No te vas, no llames más